Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Buena Mesa, como pueden ver acá con la productora Los Buenos Muchachos. Hoy día venimos con una nueva receta, nueva semana con las pilas recargadas. Tenemos para ustedes hoy día un risotto de pollo champiñón. Una receta bastante simple, pero vamos a tratar de darle nuestro toque, nuestra identidad. Vamos a ir a un corte comercial y a la vuelta les muestro los ingredientes y el proceso de nuestra receta. Bueno amigos, de vuelta a nuestro corte comercial. Para nuestra receta vamos a utilizar hoy día, como pueden ver acá, cebolla, ajo, champiñones, queso rallado a mantequilla, crema, vino blanco, pollo, que es en realidad la base de este risotto. Les quería comentar que el risotto básicamente es una receta italiana, en realidad es un arroz cremoso que se puede hacer con cualquier ingrediente, o sea en este caso marisco, verdura, hoy día lo vamos a hacer de pollo champiñón, pero para esto lo fundamental es tener un caldo, porque a diferencia de los otros arroz, esto no lo vamos a cocinar con una gran cantidad de arroz, se va cocinando de a poco. Yo esta pechuga yo la herví para poder hacer nuestro caldo y que tenga sabor a pollo, para darle fuerza, la herví con unas hojas de perejil, con unos dientes de ajo y vamos a utilizar una pechuga hervida, pero más que nada para poder obtener nuestro caldo que lo tenemos por allá que después les voy a mostrar. Para comenzar nuestra receta vamos a empezar siempre cebolla y ajo, muy importante prácticamente para todas nuestras recetas. Un corte fino como lo he mostrado en otros programas, vamos a hacer un corte fino, cúbico, como le quieran llamar en la casa, cortamos así, tomamos la mitad y cortamos al otro lado. Tomamos la otra parte y lo mismo. Tratando de que nos quede lo más parejo posible, tampoco queremos unos trozos tan grandes de cebolla en nuestro risotto. Por ahí, para que puedan ver, eso es más o menos el corte. Vamos a cortar nuestros ajos, también lo vamos a cortar lo más finito posible. Ahora, si usted en la casa tiene un machacador de madera, de piedra y lo quiera hacer con un machacador, no hay problema. Aquí lo vamos a picar. También tenemos que pensar que al final de nuestra receta, al cocinar esto, igual la cebolla y el ajo prácticamente, aparte de entregar sabor, se deshacen. Vamos a pasar por este lado, ya con nuestros sartenes en el fuego. Como les comentaba acá, tengo el caldo que hicimos, ¿cierto? Aproximadamente la cantidad de arroz que vamos a ocupar son 300 gramos, perdón, más o menos. Para eso, la cantidad de caldo es más o menos un litro, eso es lo que vamos a ocupar. Y ahí vamos a ir viendo porque puede que ocupemos menos o puede que más. Pero ahí lo vamos a ver. Tengo por acá mi arroz, que les quería mostrar. Es un arroz que ya, digamos, este arroz está crudo, pero viene con una base de curry, con unos trocitos de cayampas deshidratadas y pimentón deshidratado. ¿Ya? Ahora, el sabor o el color va a depender. Si quieren hacerlo de un tono más rojo, por ejemplo, pueden ocupar un poco de páprica. ¿Ya? Así que no hay problema. Esta es la que vamos a empezar por acá. Un chorrito de aceite de oliva. Por ahí. Y vamos a pasar inmediatamente nuestra cebolla. Queremos que suelte todo el sabor. Acá nos queda un poquito. Agregamos todo. Esta va a ser la base de nuestra receta. Ya, vamos a revolver. Lo que queremos lograr es que nuestra cebolla suelte todo el sabor, sudarla como se conoce, ¿cierto? Sin que se nos queme, obviamente. Ves más o menos lo que yo ocupé para 300 gramos de arroz, media cebolla, dos dientes de ajo. Con eso estamos bien. Por el momento no agregamos nada, ni sal, ni pimienta. Vamos a ir agregando poco a poco nuestras especies. Por ahí ya más o menos, como pueden ver, la cebolla se pone un poco más traslúcida, suelta todo el jugo, ¿cierto? Lo que vamos a hacer a continuación, le vamos a dar un toque de vino blanco, para darle un poco más de fuerza a nuestro risotto. Por ahí. Y ahora lo que vamos a dejar es que esto se evapore. ¿Por qué no agrego el pollo y el champiñón inmediatamente? Porque tenemos que pensar que al agregar, después de esto vamos a agregar el arroz. Y ahí vamos a ir agregando el caldo poco a poco. Y esto va a ir absorbiendo, absorbiendo, hasta que tome el punto al dente o un poco más cocido, si a usted le gusta la casa. Pero no agregamos los champiñones al tiro, porque si no los champiñones estarían hirviendo todo el rato y al final nos va a quedar como champiñones hervidos y nosotros no queremos eso. El champiñón tiene un sabor especial al comerlo al dente o crocante. Y eso lo vamos a lograr con un salteado que lo vamos a hacer después en este sartén. Junto con la pechuga de pollo que ya está cocido. Ya teniendo nuestra base, vamos a agregar el arroz, que lo tenemos por acá. Agregamos simplemente. Dejar por acá. Y el mismo procedimiento. También marcamos, esto se llama marcar el arroz, igual cuando la mamá lo hace en la casa y toma la olla con aceite, ¿cierto? Acá hacemos lo mismo, marcamos un poco nuestro arroz. Por ahí. Ya. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a empezar a agregar nuestro caldo. Empezamos con un poquito, un cucharón más o menos. Vamos a ver cómo. La idea es que esto se vaya absorbiendo de a poquito. Vamos a ponerlo acá, donde pega más fuerte el calor de nuestra cocina. Y le vamos a agregar un poquito más. Por acá. Ahí. Mirá, acá yo tengo mi ollita al lado con el caldo listo. Y la tetera hirviendo también, por si acaso, si es que nos quedamos cortos, de repente, de caldo le vamos agregando de nuestra tetera. Entonces esperemos que no nos pase eso. Por ahí. Bueno, el agua también nos va a ayudar, o sea, en este caso el caldo nos va a ayudar a hidratar estas cayampas que trae este arroz. Para que queden más blanditas. Y después nosotros les vamos a dar la fuerza con nuestros champiñones. Como pueden ver ahí, la idea es que esto se vaya absorbiendo de a poco. Y a medida que el arroz nos vaya pidiendo más caldo, nosotros agregamos. No hay que agregar tanto ni tampoco muy poco, porque si no se nos va a pegar. Y importante también ir revolviendo. Así evitamos que se nos pegue en nuestra sartén. Que no es lo que queremos. Vamos a dejar esto acá, que siga absorbiendo y agregándole caldo poco a poco. Y vamos a ir a un pequeño corte comercial y a la vuelta les muestro cómo terminamos nuestra receta. No se vayan. Bueno amigos, continuando con nuestra receta, tenemos nuestro arroz allá en nuestra estufa magallánica con nuestro caldo. Le agregué un poco más. Una vez que reduzca le voy a ir agregando poco a poco. Pero como les mencioné anteriormente, esto lleva también champiñones y pollo. Por acá tenemos nuestros champiñones. Entonces lo que voy a hacer ahora es picarlos. Laminarlos en realidad. Si usted quiere darle un corte más pequeño lo puede hacer. Pero igual la idea es que tengamos un champiñón más o menos un trozo que igual se sienta en la preparación. Algo más o menos así. Igual tenemos que pensar que al llevarlo al sartén igual estos reducen, sueltan un poco de líquido. Y con eso estamos bien. Esto lo vamos a dejar por acá. Y acá nuestra pechuga. Que ya la teníamos previamente hervida. Entonces nos va a requerir de tanta cocción. Entonces lo que vamos a hacer con nuestra pechuga. Vamos a cortar. Ahí como pueden ver, esta cocida completamente. Ahí. Y lo que hacemos, vamos a cortar trozos. Por ahí. Esto también. Siempre atentos a... Vamos por allá. Que no se nos seque nuestro arroz. Acá como pueden ver ya va absorbiendo. Y le agregamos, solamente agregamos caldito. Este es un caldo de pollo. Como les dije. Pero también pueden utilizar un caldo de vegetales. Incluso si les gusta un caldo de pescado. Eso va a depender del gusto de la casa. Ojalá le dé a hacer un caldo de forma natural. Seguimos cortando nuestro pollo. Por ahí. Y por ahí. Yo creo que con eso estamos bien. Este lo vamos a reservar. Por acá. Entonces lo que hacemos acá. En nuestra sartén. Vamos a agregar. Un poco de mantequilla. Mantequilla normalmente para los champiñones. Porque le da más sabor. Y aquí. Dejamos que. Que nuestra mantequilla se derrita. ¿Cierto? Vamos revolviendo al lado. Siempre atento a todas las cosas que tenemos. Y vamos a agregar. Para empezar los champiñones. ¿Por qué? Porque estos no tienen ninguna cocción. Están crudos. Nuestro pollo está cocido. Así que lo vamos a agregar al final. Con nuestra misma cucharita. Aquí. Lo vamos a agregar. Por ahí. ¿Cierto? Vamos para que tome un poco de. Ahí como pueden ver. La mantequilla también aporta un poco de brillo. Nuestra preparación. Sabor. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. El champiñón es un producto que no requiere de tanta cocción. No hay que tenerlo tanto rato. En un sartén. Por acá al lado. ¿Cierto? Vemos que va absorbiendo nuestro arroz. Y vamos agregando caldo. Una receta bastante sencilla. Como plato principal. En realidad. Para esta fecha. Para invierno. Para otoño. Primavera. Cuando quiera. En realidad. De repente en la casa. Para variar un poco. Hacer algo distinto. Y en realidad. ¿Por qué no decirlo? Esta es una receta que se vende. En los restaurantes más lujosos del mundo. Risotto de camarón. De marisco. Bueno. En este caso de pollo champiñón. Que también es un producto que podemos. Al que podemos acceder fácilmente. Y aquí lo que vamos a hacer. Vamos a tomar un poco de sal. No mucho. Porque nuestro caldo también. Nuestro caldo también tiene sal. Tiene sabor. Y le vamos a agregar un poco de pimienta. Tenemos pimienta roja. No mucho tampoco. Por ahí. Por ahí. Y volvemos acá a nuestro arroz. Por ahí ya estamos casi. Lo que vamos a hacer entonces. Una vez que nuestro arroz. Ya esté más o menos al dente. Ahí lo hay que probarlo. Cuando lo tengamos al dente. Esto lo vamos a agregar solamente. Y vamos a terminarlo. Con un poco de crema. Y queso. Nada más. Y después lo montamos. Vamos a ir a un relojito. Mientras esto termina de cocerse. Y les muestro el montaje. Bueno amigos. De vuelta de nuestro relojito. Como pueden ver. Yo agregué. Los champiñones que teníamos acá al lado. Junto con nuestro pollo. A nuestra sartén. Con nuestro arroz. Con nuestro risotto en realidad. Como pueden ver acá. El arroz ya está listo. Nos queda todavía un poco de caldo. Pero eso. No es problema. Incluso mejor. Nos tiene que quedar un arroz seco. Entonces lo que voy a hacer ahora. Para finalizar. Es agregar un poco de crema. Por ahí. Mezclamos. Que se integre bien. Cierto. Junto con todos nuestros ingredientes. Acá como pueden ver. En nuestra ollita. En realidad teníamos un litro de caldo. Nos sobró. Alrededor de unos. Yo diría que unos. 200 o 300 cc. Más o menos. Pero. Es importante siempre tener un poco más. Por si acaso. Y ahora para terminar. Queso rallado. Una buena cantidad. Lo que nos va a ayudar también. A apretar un poco nuestra preparación. Si es que tiene mucho caldo. Vamos a agregar un poquito más de queso. Obviamente esto siempre en el fuego. Ahora solamente. Necesitamos que. Se integren bien. Nuestros ingredientes. Y ahí como pueden ver. Vamos a agregar un poquito más de queso. Por acá. Ahí. Y ahí. Con eso estamos. Súper bien. Acá. Ahí como pueden ver. Si la cámara me puede acompañar. Esa es más o menos. Esta es la idea del risotto. Del risotto. Que nos quede. Esa cremosidad. Que nos quede un arroz seco. Esto. No hay que olvidarse. Que en el fondo. Básicamente. Es un arroz cremoso. Pero con sabor. Ya todos los ingredientes. Que ocupamos acá. Influyen para que el producto final. Tenga un buen sabor. El vino blanco. La cebolla. Como base. Nuestro arroz. El arroz que ocupamos hoy día. Es un arroz. De grano largo. Ya idealmente. Sería ocupar un arroz de grano corto. Es mucho más rápida. Su cocción. Pero en la casa. Si usted tiene un arroz. De grano largo. Puede ocuparlo sin ningún problema. Como lo estoy haciendo yo hoy día. Estoy dejando que se evapore un poquito más de líquido. Y por ahí ya estamos. Y ahora vamos. Solamente. A proceder. A montar. La cantidad. Va a depender también. Del gusto. Si usted en la casa. Quiere. Una buena porción. Se sirve harto. Ya. Pero yo les voy a mostrar. Por ahí. Para este plato que tenemos acá. Que es como de la casa de la abuela. Como pueden ver. Ahí. Los colores. Todo. Muy bonito. ¿Cierto? Y para decorar. Para terminar nuestro plato. ¿Cierto? Es siempre importante tener. Darle un toque. Una identidad. Por decirlo de alguna forma. A nuestro plato. A mí me gusta. Personalmente. Me gusta jugar mucho. Con los colores verdes. Sea un cibulete. Un cebollín. Un cilantro. Un perejil. Hoy día tenemos. Un perejil. Así que vamos a tomar un poquitito. Lo vamos. A picar. Finito. Si usted quiere. Puede ocupar las hojas enteras. Yo prefiero. Picarlo un poquito. Por ahí. Y lo vamos. A agregar. Y lo terminamos con un poquito. De queso. Vaya. Por ahí. ¿Ya? Este sería. Nuestro plato de hoy día. Nuestro risotto. Acá ya está. Finalizado el plato. Si usted quiere agregarle otro color. Le puede agregar. Unos trocitos de pimentón. En realidad. Un poco de. De páprica encima. ¿Cierto? Para darle un poco de color. Yo. Les doy en realidad. Una receta. Lo más. Fácil o básica posible. Y ustedes en la casa. Pueden jugar. Con toda la variedad de ingredientes que tengan. Bueno. Espero que les haya gustado. La receta de hoy día. El risotto de pollo champiñón. Como les dije. Pueden hacerlo con. Con lo que ustedes tengan en la casa. Espero que nos veamos en un próximo programa. Nuevamente. Agradecer a la productora. Los buenos muchachos. Y no se olvide. Aquí está el nombre. Buena Mesa es el programa. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!